Tu amor revolucionario, nos conduce a la nueva empresa Donde espera la firmeza de tu brazo, libertad de Dios Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia No es tu querida presencia, comandante, se me va a dar Seguiremos adelante, todos juntos te seguimos Y con Cuba te decimos, hasta siempre, comandante Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante, se me va a dar Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante, se me va a dar Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia